¡El gas! Mi nombre es Fernando Pascuel y en este video vamos a responder todas las preguntas que ustedes me hicieron de problemas en Vray. Así que comenzamos. Para que tú puedas hacer pavimento mojado tienes que tener este tipo de imágenes. Puedes buscarla en Google como Bump Map, vas bajando, mira aquí está este tipo de manchas y aquí saldrá más manchas, pongo en ver más y podría servirme esta que está aquí o esta que está acá. O si quieres más personalizado vas a Photoshop, aquí en pinceles vas a pinceles húmedos y vas probando con alguno que te funcione. Probemos con este y si me da algunas manchas que yo quiero. Entonces puedo agrandar, aquí una mancha, acá otra mancha, acá otra mancha, le aumento niveles y voy configurando la intensidad. Aquí en Sketchave he creado un plano con una textura de pavimento, aquí tengo un Dumb Light para que se refleje en el pavimento mojado. Voy a hacer un render en tiempo real, voy al Ascend Editor, selecciono este material y en Reflexión le subo al máximo. Y notamos como todo se hace brilloso y parece que todo está mojado. Ahora aquí en Reflexión voy a hacer clic aquí, Bump Map y cargan la imagen que ustedes hayan hecho o descargado. En mi caso yo tengo esta, abrir y el pavimento mojado está listo. Voy a girar la cámara. Miren en esta vista como se refleja el sol, se ve mucho más real. Esta imagen lo que hará es que los colores blancos se reflejen y los negros no. Esto nos dará el efecto de pavimento mojado. Si quieren que la reflexión sea más intensa, estos negros también tienen que ser más intensos. Voy a poner aquí manipulación de color y con estos tres valores puedo cambiar la intensidad de blancos y negros. Entonces voy modificando. Si yo quiero cambiar la escala de estos charcos, voy al final en Texture y aquí en Repeticiones le pongo un número menor, .5 y acá también .5. Miren, se hizo más grande. Es más que seguro que utilices el Dumbly para hacer un render exterior. Este aparte de ayudar en la iluminación, te creará un cielo de fondo, el cual se reflejará en todos los materiales que tengan reflexión. Pero si tú no quieres que el fondo salga para cambiarlo en Photoshop, simplemente vamos aquí al Ascend Editor, a la categoría de luces, Dumblight, Opciones y le pongo en Invisible. Vemos que el cielo ya no existe y en este caso solo se reflejará en el vidrio. Ahora sí me meto aquí y renderizo. Una vez renderizado, voy aquí a guardar y para que el fondo se mantenga transparente, tengo que ponerle en PNG. Miren, el fondo ya no existe, así que puedo jalar cualquier cielo. Lo suelto, ok. Y lo pongo atrás. Al renderizar te sale el vidrio de color negro como lo ves acá. Y tú lo que haces es hacer clic aquí, ir a Materiales, ir aquí a Glass, clic derecho y aplicar a la selección. Y pruebas con uno y con otro y con otro material y sigue saliendo negro. Tienes que darte cuenta que cuando creas un plano, este tiene un lado claro y un lado oscuro. Si viste mi tutorial de SketchUp, siempre aconsejo a trabajar en el lado blanco. Lo que haces es clic derecho e invertir caras. La idea es que siempre esté el lado blanco hacia afuera. Esto es lo que da el error de los materiales. Si yo hago clic aquí en Render en tiempo real. A este primer ejemplo le hago clic derecho e invertir caras. El problema se solucionará. Este mismo error se puede dar cuando nosotros tenemos un vidrio con grosor, como se ve aquí. Y nos olvidamos de pintar el interior del mismo material. Voy a coger este de seleccionar el material, selecciono el vidrio de afuera. Selecciono todo esto. Me meto aquí en el interior del vidrio. Pinto el interior de las caras. Entonces al salir, este error ya se solucionará. Miren como se ve el vidrio. Pero si aún así te sigue saliendo de color negro, es la vida diciéndote que ya no hagas trampa y no utilices materiales ya hechos. Lo más aconsejable es hacer nuestro propio material. Me meto a la Zen Editor. Crear nuevo material. Genérico. A este genérico le subo la reflexión. Y más abajo le voy a subir la reflexión. Lo que yo hago para que refleje más es aquí hacer clic y añadir reflexión. Selecciono mi material de acá. Clic derecho y aplicar a la selección. Voy a borrar este marco. Y se ve bastante realista. Si yo quiero darle color, simplemente me meto aquí en Fog Color. Y le voy a dar un color azulado verdoso. Ahí. Y se ve bastante intenso. Miren así se ve renderizado. Para que no sea tan intenso el color, simplemente le bajo el Fog Multiplier. Así poquito a poquito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando pasito a pasito. Ahí le voy a dejar en 0.03. Y se ve bastante real. Y si quieres aprender a crear otros materiales. Te recuerdo que en la descripción hay mi curso completo de Vray. En donde les enseño a hacer vidrios medilado. Vidrio con relieve. Agua. Cortinas. Algunos tipos de metales. Así que vayan al link. Aquí tengo este ejemplo bastante simple. Que para iluminar esta escena utilice estas dos luces. Y de seguro te ha pasado que todo está bien. Aquí tengo la vista que voy a renderizar. Pero al momento de hacerle clic. Las luces que puse se reflejan en los materiales reflectivos. En este caso en el espejo. Y he visto que para corregir este error. Están aquí moviendo estas luces. Esta para acá. Así. Tratando de ocultar que no se vean en el reflejo. Pero hay una manera más fácil de hacerlo. Me meto aquí en Render en tiempo real. Voy aquí a las en editor. Y en la categoría de luces. Selecciono la luz. Abro aquí las opciones. Puedo desactivar el efecto de que se refleje en los materiales reflectivos. Desde este botón. Ahí ya no aparece. Pero sigue viéndose el reflejo en los otros materiales. También puedo apagarlos desde especular. Y si se ve esto blanco. Es porque es la luz que emite. Más no la reflexión. Yo le podría también apagar esto. Pero me quedaría sin nada. Y lo que me tocaría hacer. Para que no salga esto blanco. Es simplemente separar la luz del techo. Entonces la voy a hacer más pequeña. Así. Y esta un poquito. Hacia acá. Me pongo en la vista. Así está. Mucho mejor. En los comentarios también me preguntaron. Que como quito el ruido. En la versión de V-Ray Next. Para eso vamos a hacer un render. Sin activar nada. Clic. Puedo hacer clic en este botón de acá. Para ver como avanza el render. Ahí ya terminó. Ahora lo que voy a hacer. Es hacer clic aquí. Y guardar. Le voy a poner como 1. Guardar. Si me acerco. Puedo notar que efectivamente hay ruido. Entonces ahora si voy a la Zen Editor. Aquí en render. Ustedes eligen cualquiera. Yo elijo CPU. La calidad la he puesto en medio. Pues no importa. Le voy a dejar a sí mismo. Para que vean que. Si quita el ruido. Activo el de Noiser. Y también aquí en Pases. Presionado Control. Añado estos de aquí. Y a cada uno de estos. Le voy a activar el de Noiser. Hecho esto. Voy a hacer otro render. Ahí acabo de renderizar. Y aquí puedo ver los pases que yo añadí. Como iluminación global. El de refracción. Reflexión. Que solo sería el espejo. Y aquí también. Se refleja. Pero para ver el resultado final. De todos estos pases que yo añadí. Le pongo en. Effect Result. Y este es el que voy a guardar. Si tengo presionado aquí. Puedo guardar todos los pases por separado. O en este primerito. Solo guarda el resultado final. Entonces voy a seleccionar este. Clic. A este le voy a poner el nombre de 2. Y guardar. Ahora si comparemos la imagen 1 con la 2. Hago clic. Y me voy a acercar. A un. 465. Y la imagen 2 también a 465. Y esta es la imagen 1. Y esta es la imagen 2. Como pueden ver. El ruido se quitó notablemente. Les cuento que acabamos de llegar a los 30.000 suscriptores. Y por eso quería premiarlos con un sorteo. De mi curso de V-Ray Next. El curso de Maya. O el pack que ya vieron de telas. Así que si te interesa participar. Comenta lo que quieras. Pero pon tu nombre. Tu correo. Y que premio quisieras. En este agosto que se aproxima. Se cumplen 6 años desde que empecé este proyecto. Y estoy comenzando a ver resultados. Así que muchas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente video.